Hola mamá, quiero que sepas que aún no se inventan las palabras correctas para decirte cuánto te amo. Hola mamá, quiero decirte que aprecio todo lo que has hecho por mí. La distancia entre nosotros no lo ha hecho fácil y muchas veces se ponen muy difícil. Aún recuerdo la última vez que nos vimos. Fue la tarde de un domingo cuando ya tenía que regresar. Te extraño mamá y ha sido difícil. Recuerdo muchos momentos. Recuerdo que has tenido toda la responsabilidad de convertir a un joven en un hombre del cual sentirte orgullosa. Me has dado tanto. No sabía que has sacrificado hasta que empezó mi travesía en esta noble institución. Dejaste muchas cosas para criarme. Criarme de la mejor manera que sabías. Me inculcaste sacrificio y dedicación y me diste todo lo que tenías. Sé lo duro que es para ti tenerme lejos. Lo difícil que fue para ti verme partir de casa. Muchas gracias. No rendirme nunca. A tener honor, integridad. He logrado todo esto por lo que fundaste. Tu ejemplo. Siempre decías que sin sacrificio no hay victoria y que el esfuerzo traería nuevas oportunidades. Bueno, tenías razón. Lo he hecho bien en la escuela naval y tengo más trabajo por delante. Así que va a seguir siendo difícil vernos. Y es por eso que quiero que este día de la madre sea realmente especial y fuera de lo común. A pesar de la pandemia que el mundo está atravesando. No impide decirte lo mucho que te amo. Mamá. Ya me casé y me ha hecho un hombre muy feliz. Madre, pido a la vida me dé tiempo para gozarte. Y que mis hijos también puedan abrazarte. ¡Maker, pido a la vida! ¡Adabén!